Vese el castillo para jugar al fútbol a veces, ¿sabes? Ah, mierda, a veces, ¿sabes? Eh... ¡Suelta, Braia, carajo, ya! Pero ¿por qué me hace el cambio, Iván? ¿Por qué yo no hice el cambio antes, huevón? ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡Azabas! ¡Azabas, c******o! ¡Esta madre! ¿Por qué no trolar, huevón? Se chocaron, él era contra el lato, pero iba a ser el lato. ¿Chocaron, ah? Sí, Zambrano. Zambrano que el Elpart, ahí la tiene la escura. ¡CALARCO, JABAJ! ¿Qué querés? Pase bien, pues, si no tenemos... No, no, no tienes ningún volante defensivo con pasos, también. Pero miren los que haces abajo otra vez, nos falta un 10, Iván. ¡No, lo vendré primero! ¡Oye, oye! ¡Bien, Sarabia, co... ¿Sabes qué? Nos falta un 10, Iván, nos tenemos la pelota. ¡Papá, nos falta un 10! ¡No tenemos la pelota! ¡No tenemos ningún momento en la pelota porque no tenemos un 10! ¡Tachichos de miércoles, cambios! ¡No hay gente! ¡No puedo que ir a poder ser! ¡Pero que juega en cueva, papá! ¡Que juega en cueva! ¡Qué chucha! ¡No tenemos un 10! ¡No tenemos 10! ¡Un 10! ¡Claro! No hay ningún pases, ¡abasta que se vuelve loco! ¡Ya! ¡Uy, le quedó! ¡Esa te quería buscar alianza! ¡Con eso! ¡Ay! ¡Ya! ¡Carajo, rapalini de mierda! ¡Posa! ¡Ay, la bandeira! ¡Está para qué pelear! ¡Está para pelear, la bandeira! ¡Está para pelear la pelota, la bandeira! ¡Pero para eso me entró la bandeira! ¡Para pelear, ¿no? ¡No está contando! ¡Mira, papá, no joda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, el caso es la bandeira, muero! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mira, qué chicas! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada, ni tenía baja allá! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ey, pero Roja! ¡Eeeeh! 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 ¡Oye, pero no le está metiendo de acá una camisa! ¡Eeeeh! ¡Po cree malo el árbitro! ¿Arbitro no dice el propósito de acá? No me gusta mi Rapalini. ¿Dices? No, era un árbitro para ese partido, ¿eh? ¡Si! No era una... Hacía el ropa lindy, por eso Samarano se ha hecho el huevon Oye, ¡corre! Fue lo que hace la bandera ¡Pero espera! ¡Joda! Se llama que es un tipo hace al arquero de modos ¡Joder! ¡Revisa! Está bien, Iván, pero por favor, que de un pase bien No sabe, ¿verdad? No es jugador de fútbol, po, puta madre ¡Ya! ¿Dónde está? ¡Ay, cómelo alzado! ¡Ojo a García! ¡Ay, Dios mío! ¿Revota en alguien? ¡Ay! ¡No! ¡Sacala! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No me defiendanme! ¡Puedo batear Gómez! ¡No! 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 ¡Concha de tu madre, gollón! ¡No! 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 ¡Huevón! ¡García! ¡Ves, huevón, que es una mierda, García, huevón! ¡Qué imbécil García para hacer eso todo! Bueno, ahí va Cuando no tienes ni una idea del juego puede pasar esta mierda, carajo ¡No jugamos a nada! ¡A nada jugamos! Che, no sabe de nada, es guay Pero, papá, si no pone un 10, ¿cómo vamos a jugar a algo? ¡No jugamos a nada! ¡A absolutamente a nada! El público nos pide un poquito más de aceleración ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ni calgando! ¡Ándate a la mierda! ¡¿Cómo que un fai?! ¡No jodas! ¡Todo el día me han tenido cojudo con el ofcad y con el bar! ¡Anda al bar, chicho! ¡Métete! El bar debe utilizar para la presa de un club, para hacer algo... ¡Claro! Puedes hacer algo grosero... ¡Algo grosero para definir! ¡Ojalá que este! ¡Ojalá que este! ¡Ojalá que este! ¡Abalantado, choy! ¡Y marcar para la actuación! ¡Hijos de puta! ¡Cocha a tu madre, Rafalini! ¡No es el sentido porque... ¡No jodas! ¡Es determinante la acción! ¡Cállate mierda, los fanados! ¡Nos cagaron! ¡Vayan a hacerle carga un montón, aunque sea! ¡Este partido se va a ganar así! ¡Porque por juegos no tenemos ni mierda! ¡No queremos que se quemen! Ya, por si acaso, que entre Cueva. ¿Pero si va a entrar en qué momento? ¡Tiene que entrar ya, papá! ¡Tiene que entrar ya! ¡Por Lavandera! ¡Ah! ¡Tiene una veña! ¡Marpa! ¡Hueva por Lavandera y concha por Ballón! ¡Ven, Terena! ¡Hueva! ¡No vamos a ver! ¡Las levantó la tapuana para Gómez! ¡Sambrano! ¡Sambrano dice... ¡Deja que voy yo! ¡Huevo! ¡Ay! ¡Te lesionó solito! ¡Te lesionó solito, Sambrano! ¡Pero ese sí puede golpear, no! ¡Pero Sambrano es un huevo como ahí de la pelu... ¡Sí, no confía en Sarabia! ¡Es que Sarabia no hay una desconfianza! ¡Ay! ¡Fue extremadamente mal! Fui Mende le ganó a su pueblo. Se dio cuenta que el otro era más rápido que él y quiso jugar con todo. Hasta todo el día van a hacer esa jugadita de mierda. El que sabe lo que pasa y va a andar bien. Alianza juega tan mal que la defensa es Zambrano. Porque no tenemos idea de juego. La pelota siempre regresa antes con pesados. Y Zambrano tiene que tratar de... Porque él normalmente ya sabe cómo hacer esta huevada. Pero la defensa no juega con él y la volante menos. Alianza es un equipo largo y partido. Y eso lo vende a entrar, como tú dices, en desconfianza al jugador. El pase le sale mal. Mígalo, ¿qué hace Sandy? Sabiendo que Zambrano no está bien. Chicho, pero el cambio de una vez, pues puta madre. No entiendo. Que entre jueves y concha. Ya sé que no hay idea de juego, pero si no hay idea de juego, le juegan a Zambrano ya. Puta, ¿por qué lo complican a Zambrano? Qué estúpido. Pero, ¿por qué lo complican? O sea, ¿son imbéciles o qué no piensan? Tres contra tres, ay dios. Bien. Mira lo que hizo este imbécil. ¿Quién hizo eso, weón? Castillo. ¿Quién hizo esa estupidez, weón? Castillo, weón. Puta, qué imbéciles, papá. Alcay, alcay. Alcay, alcay. Alcay, alcay. Alcay, alcay. Alcay, sí. No, nada, porque estaban peleando. ¿Quién fue Bayón, pero el que fue Bayón? ¿Quién se barrió tan estúpidamente, weón? Castillo. 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 Puta, un gol idiota. Nos están metiendo goles idiotas, ya. Fue el aliado. Fue todo. No, 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 no... ¡Másmueve! ¡Carajú! ¡Rile! ¡Pero rile. ¡Hueve! ¡Rile, chile! ¡Hueve! ¡Hueve! ¡No, no, no, no! ¡Hueve! 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 El castillo para jugar al fútbol a veces, weón. Es una mierda, a veces weón. ¡Ehm! ¡Suelita, Bryan, carajú! Ya! ¿Pero por qué me hice el cambio, Iván? ¿Por qué tú ya no hiciste el cambio antes, huevón? ¿Te entiendes? No entiendo si es Juan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda es eso Rapalini, huevón? ¿Jugó para ellos? Oye, pero vayan a Marcos y carajo. No. El cambio es para Prisar. Alianza Matías, no la veo ni una manera para descontar, papá. No la veo nunca llegar. O Poncho y la bandera, o Cueva, Castillo y Bayota. Pero Cueva no está jugando nada. No es concha y la bandera. Iván, Cueva no está jugando nada. Pero qué feo que Cueva está jugando así, huevón. Ni lo ha tocado, huevón. Preparado. Preparado. Mátalo. Ya, Cuevita, ahí. Ay, la puta madre, profe. ¿Pero por qué cobras para afuera? ¿Pero por qué cobras para afuera? No, 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 no. Con las manos. Ay, pobrecito, no fue gol. No fue gol. Mira lo que hace este imbécil, huevón. Ya. Ay, ¿por qué no hay nadie? ¡Salaca! Están golpe. ¡Pum! No fue está parando, huevón. Está parando a favor. No. Está bien, bien. Estuvo un 4 contra 3, huevón. Muy bien. No, 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 no. Está parando a favor, huevón. Está parando a favor. No, está parando a favor. Sí, no. Sí, 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 sí. Le hago otro, uno de los mejores anteriores de mi historia. Es que piden, mamá, saludos. Ságanlo con traigo, huevón. O sea, los demás son una mierda, huevón. Te lo juro que por Dios, es una reverenda cagada, huevón. Es renegando, transmitiendo sentimientos, transmitiendo sensación. Imbécilos, tanado de mierda, huevón. Lo detesto, huevón. Te lo juro que lo detesto, huevón. Ah, una pura estupidez, nomás. Saludas, le hago otro. Vete a la mierda, concha de tu madre. Estamos perdiendo, indemnizando de la puta Libertadores. Le hago otro, me lleva a Chicho ahorita. Y el baile de ahí, mi marido. Y la cueva. Bueno. Es una mierda, huevón. Sí, bien, ¿no? Sí, bien. Este Chicho. Disfruta dos años partidos, Chicho, huevón. Ah, te tiempas por diez todavía. Va a levantar Gabigota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No falta, eh, Gacío. Era penal, ¿no? Está bien. Bien, Marco. Bien, Marco. Bien. ¡Fuerda, que es el penal, final! ¡No, corner! Mira lo que hace. ¡Li, li, li, li! ¡Ya, la mete, la mete, la mierda, cueva! Puta, mira lo que hizo Cueva. Mira lo que hizo Cueva. Mira lo que hizo Cueva. Podía ponerla para arriba. Bueno, gente, nos vamos. Alianza perdió dos a uno de local. Se complica la situación. Pero bueno, seguir adelante. La culpa la tiene la U por haber perdido primero. Perdió la U, perdió Alianza. Hay un malo. Al final. Sí, está seguido muy mal en el segundo gol. ¡No, gente! Todavía se ha mal. ¡Vamos, Gabriel Bronco! ¡Priva, se comparta! ¡Mira, güerón! ¡No, velocidad puta! Me pasa el video con curva, güerón. ¿Golazo? ¡Puta, qué tal golazo de brazucca, güerón! ¿Qué tal golazo de brazucca de champa, güerón? Porque le ha pegado con esto. Sí, la ha pegado con esto. Ni siquiera la ha pegado bien. Ni siquiera la ha pegado bien. La ha pegado con esto. Y no sé, Carvalho, ¿por qué no sale su arco? Es muy difícil ganar ahí, por cierto. ¡No, güerón! ¡Vos teníamos varias, güerón! ¡No, vos teníamos varias! ¡No, Iván! ¡No, vos teníamos varias, güerón! Y la ha cagado en los cambios, Fossati. Esta vez la cagó en los cambios. ¿Entre dos? ¡No, no seas pendejo, güerón! Está entre dos. Y Carvalho te sale en el área. ¿Pero, ¿entré entre dos? Hasta para mal hacer esto con el pecho. Hacía un chambazo también, ¿verdad? Pero, ¿cómo para? Pero, ¿cómo para? Pero, ¿cómo para la salud? La cagó ahí, cabanía ese Kispe. Los dos jugaron mal. Kispe está totalmente cagado. Hace que el otro equipo venga con todo. Porque no crea nada. No crea nada. Era cuerpo uno menos con Kispe. No crea nada, Kispe. No crea absolutamente nada. No la tiene, no la pisa. No da miedo. ¿Cuántos minutos? Como cuevita ahorita. Exacto, exacto. Es como cuevita ahorita. Es como cuevita ahorita. Ahí Fonsati se equivocó, ¿eh?